Este año el 8M lo vamos a celebrar, aunque hubiera preferido poder celebrar San Blas. Nuestro sueño es lograr un mundo más justo, que el sistema deje de darnos disgustos. Ay, que este año no hay pancarta, solo tengo mi garganta, luchar por nuestros derechos no se nos puede olvidar. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!